Cuenta la leyenda purépecha que los que se fueron cada año regresan en forma de mariposas. Con el amarillo y el aroma de la flor de cimpasúchil, me preparo para recibirte. Te guiaré con varas de cera que se convertirán en destellos y en medio de la noche iluminarán tu camino. El altar tendrá la sazón que tanto te gustaba, con las mismas especias y el mismo amor. Ya atardece, con velas y flores, la tradición nos lleva para encontrarte. Ya escucho tu aleteo. Siempre te espero rodeada de anhelo. Ya quiero que llegues para sentirte cerca. Si estás en mi corazón, nunca te voy a olvidar. Michoacán celebra la vida. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!